Y Pedro, Padro... Sí, están todos. Pedro, Padro. Están todos, están todos. Bueno, el que está es Martín Itamuzú, que es un placer recibirlo. Como siempre, director, coreógrafo, velarín, presidente, vicepresidente, primer ministro... ¿Qué? Primer ministro. Primer ministro. Primer ministro. Es lo que te falta. ¿Usted de dónde? Pero no importa. ¿Cómo está Martín? Ministerio del Arte. Claro, claro. ¿Cómo está? Todo bien, todo bien. Muy contento, cansado. Bueno, enero ha sido un mes difícil para nosotros, porque es el mes en que nosotros hacemos como la puesta a punto de lo técnico, el mantenimiento del teatro. Claro. Y tuvimos el COVID que arrasó. Para un personal a lo loco. Entonces fue difícil armar la guilla y demás. Pero está, ayer abrimos, ayer estrenó el Ardor y estamos funcionando. Hay unos cracks todos los técnicos del teatro porque se pusieron al hombro llegar... ¿Se trabaja bien en equipo en el Sodre? Sí, sí. La verdad que son 750 personas que trabajan en el Sodre. Entre los elencos, los técnicos, los docentes. Y hay un lindo equipo de trabajo. Qué bueno. Obviamente en algunos momentos pensamos distinto, pero el producto final después... Pero quieren siempre. Siempre es como para mejorar lo que hacemos. Así que... ¿En qué te cambió a vos? Porque obviamente cuando uno está del otro lado, te pensás, che, ¿por qué esto no se hace? No, pero ya cuando estás del otro lado... Entender, claro. Entenderlo y saber por qué de repente no, bueno, aquello no se hizo, es otra historia. Bueno, primero que empezamos con un proyecto y a los 10 días se cayó el mundo. Qué dolor. Nosotros empezamos el 2 de marzo del 2020. Y el 3 explotó todo. Y el 3 dijeron, cierren el teatro. Ay, qué tristeza. O sea, todos esos planes que tenías. Claro. Pero para mí se transformó en una oportunidad en ver, en parar, en decir, ok, estamos en el teatro cerrado, ¿qué vamos a seguir haciendo? Pensemosnos hacia adentro. ¿Qué tiene que hacer el Sodre? ¿Cuál es la misión del Sodre? ¿Para qué tiene que estar? Y entre esas cosas, una de las cosas que teníamos, que queríamos hacer, fue un estudio de públicos que nunca se había hecho. Es saber quién es el público del Sodre, quién viene al Sodre. Pero no por eso. Para cuidar a eso, para saber quién no viene. Claro. ¿Por qué no lo hace? ¿A quién tenemos que arriar? Y estuvo buenísimo. Y toda la programación de este año está basada en datos reales. En ese estudio que hicieron. En decir, estoy sustentando una decisión en un dato real. Acá dice que la gente que viene al Sodre vive en la zona costera, metropolitana, de clase media alta. Claro, entre. Entremos a otros lugares. Claro. Y eso es para diversificar la gente que viene. Política a largo plazo con un pienso. Y cambiar lo que pones en el escenario también. O sea, no dejar de hacer lo que siempre hacías porque eso está buenísimo. Sumarle propuestas. Sino que sumarle propuestas. Y ahí es donde llega el carnaval, por ejemplo. Y ahí entra el carnaval. Que aparte vos fuiste parte. O sea, que no es algo ajeno para vos tampoco. Exacto. Igual acá, el director del auditorio en el Higo Itiño, Fernando Couto, tiene un vínculo con el carnaval de toda la vida. Y él venía insistiendo y claro, llegué hoy, el día 3 me dijo vamos a esperar los resultados, no sé qué. Y cuando dije, vamos arriba, ahí está. Y él se encargó de la programación, hicimos un acuerdo con Daec, arrancamos el lunes que viene y vamos a tener dos conjuntos por noche con actuación completa. Lo cual a los conjuntos antes del teatro de verano le da también un rodaje en un teatro con la luz para probar cosas. Para las dimensiones adecuadas también. Pero está atado a que ese día no les toque en el teatro de verano. Porque parece que el teatro de verano es más importante que el sodre, no entiendo por qué. Increíble, ¿no? Viste lo que es el competir, ¿no? Pero bueno, estuvo buenísimo también Daecu, ¿no? Yo siempre se lo recuerdo a Nípolis y se sentó conmigo en un día y me dijo queremos que los ganadores estén en el sodre. Y yo le dije ¿por qué no hacemos todo el mes? ¿En serio me estás diciendo? ¿Qué más? Pero no me esperaba que se abrieran la puerta. Entonces estamos lunes, martes y miércoles porque son los días que hay menos tablados. Claro. Para no competir también con los tablados que es una apuesta tener. Y además también de dar la oportunidad bajo techo. No, se suspende por lluvia. ¿Siguen con el 65% del aforo? Seguimos con el 65% del aforo. O sea, ¿entran cuantas mil y pico de personas? No, porque esta es en la Nelly Goitinho así que entran unas 600 personas por noche. Menos, la mitad. Sí. Y es otra pregunta que también nos hacen es si es solo para vacunados o es mixto. Esto es mixto. O sea, que las personas que no tienen la vacunación completa pueden ir igual vacúnense. Por favor, ¿qué lugar ocupan los niños? Bueno, tenemos una propuesta que arranca ahora en febrero que le llamamos Desconcierto que es propuesta solo para niños y niñas de todo. Talleres de danza, de origami, de stencil, armar una mini orquesta, un taller de canto para las familias y esto va a ser desde el 7 de febrero y va, por supuesto, con entrada libre, es con inscripción, se inscriben ahí en la página web del Sodre. Es como una especie de campamento de verano en el Sodre. Lo único que estamos poniendo es que sea con la familia porque tuvimos algún miedo de algún padre como ¿no? Ocupate. Uh, sí. Encargate vos. Claro, colonia de vacaciones. No la pago, te los dejo, voy a trabajar. Y después tenés que llamar. Mira que el nen está acá, hizo 42 stencils. Ah, no tenemos. Ya lo tenemos. Pero, no, pero, ahí es, y es muy lindo porque hicimos la prueba de las experiencias en familia y es hermoso ver una clase de danza de los padres con los niños y tener ese recuerdo, ¿no? Esa experiencia de compartir en el Auditorio Nacional además que son todas estas actividades. Qué belleza, qué belleza. Hace poco fui, nos estuvimos viendo y yo decía, qué impresionante, Martín, lo que es su carrera para los jóvenes que es, ¿no? Es impresionante todo lo que haces. Gracias por lo de joven. No, sos joven, Martín. Claro, no, ¿qué tiene que ver? ¿Qué le va a hacer una canita? Bueno, no, 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 fue impresionante, ¿no? Y aparte te diste el gusto de hacer un montón de cosas, fuiste panelista en esta casa, de más de un programa. Esta boca es mía, verano, perfecto. Exactamente, exactamente. ¿Te divertís cuando venís a la tele? Me redivierto acá, me redivierto. ¿Extrañás? Extraño un poco, sí. A veces, cómo me gustaría volver, pero me redivierto, especialmente acá que conozco a todo el mundo, entonces es como la confianza de eso, de sentirte cómodo de estar en casa, así que... ¿Qué es lo que más te divierte de tu función? No hay con todas las responsabilidades además que tenés. El equipo, ¿sabés que nos divertimos un montón? Tenemos un equipo de dirección que... Y eso es clave, ¿viste? El humor permanente en las reuniones. Yo hay gente que conozco toda la vida, María Noel, la conozco desde que estábamos en la escuela, entonces a veces nos tienen que parar y decir, che, Karen, pero todo el equipo, todo el equipo que está ahí, los directores ejecutivos, los directores artísticos, nos damos el espacio y también cuando... Si voy al equipo más agrandado, el equipo del ministerio, con el ministro, con la directora de cultura, el director de educación... ¿Hay comunicación diaria? O sea, ¿realmente es el día? Todos los días. Todos los días. Y eso es clave porque cuando vas a tomar una decisión que puede tener un impacto grande, agarrar el teléfono y decir, che, ¿qué te parece esto? Y tener la libertad del otro lado también de decir, capaz que eso no es una buena idea. Animarte, animarte. ¿Este acercamiento te hace pensar o te hizo meditar la posibilidad de estar más metido en la política? No, lo mío es esto. Lo mío es esto. Yo creo igual que todos estamos metidos en la política de alguna manera y en el lugar en el que ocupo ahora... Es un rol más activo si se quiere. Y pues tiene una conexión más directa. Sí, pero a mí me gusta ser, a mí me gusta ser ejecutivo. No soy de estar sentado en una mesa pensando qué podríamos hacer. Me gusta estar metido. Entonces, si en el futuro hay un rol político que me permita hacer e impactar en la vida de las personas porque creo que ese es el poder de la cultura en este caso, lo haría seguro. Lo haría seguro. Yo estoy convencido que la cultura, el arte, el entretenimiento impactan positivamente. Lo decía en la pandemia, no estamos en primera línea, no salvamos vidas, pero a la gente que está viva le hacemos su vida más feliz. Y ese es el rol y esas son las decisiones que tenemos que tomar. Recién decías que cuando te juntás con María Noel, obviamente son una bomba, pero el arte necesita eso, que después haya otro, que lo vean de afuera y que lo bajen a tierra y que lo plasmemos. Pero es fundamental poder volar y poder generar, decir, podemos hacer esto o podemos hacer aquello. En las reuniones iniciales de los proyectos hay una frase que uso mucho que le llamo ideas mártires, que es todas las ideas que van a morir hoy, lárguenlas. Y de repente empiezan con unos delirios y algunas se materializan. Claro. Y a veces siento que la creatividad ahí queda por el camino porque decís, no, no voy a decir esto porque me van a decir que... Y no es así, tenemos que estar en un rol... Activo. Y la pandemia trajo eso. La pandemia nos transformó en muchos más... Porque teníamos que resolver creativamente. Entonces, es esto, es ver como un técnico que hacía las funciones de... Hugo Balso terminó editando los videos que después subimos a las redes. O sea, cómo todo el mundo se tuvo que reinventar y eso la cultura ya lo sabe de hace años, ¿no? Totalmente. Cómo tenés que reinventarte para poder salir adelante. Así que... Creo que sin la creatividad... Y esto lo aplicaría a cualquier ámbito de trabajo, ¿no? no importa que sea... Hablado con ingenieros que me dicen, no, porque yo la creatividad... Y digo, ¿cómo sos ingeniero sin creatividad? No se concibe. No existe ningún tipo de profesión, claro. No es cual. Entonces es clave tener esa mirada creativa. Y aparte, el disparador puede venir de cualquier lado del equipo. Lo que pasa es que muchas veces desde la educación formal no se incentiva eso, ¿no? Es verdad. Lo tenemos y lo vamos como matando, matando, y muchas veces también tendemos a quedarnos en nuestra zona de confort. También, no nos arrigamos. También pasa. Sí, no nos arrigamos, no nos arrigamos. Nos da mucha vergüenza. Se ajo, se ajo. Nosotros estamos aprendiendo increíblemente también, aunque parezca mentira, a veces tira alguna idea. Es increíble, ¿no? Nosotros lo dijimos. Mirá, Joca. El bullying en su materialización. Es terrible, es terrible. No, pero sabés que también hay estudios realizados de... En Estados Unidos, por ejemplo, midieron a aquellos niños que estudian música, les va a mejorar en matemáticas que a aquellos que no estudian música. Bueno, increíble. Entonces, como también, capaz que no te vas a transformar en un gran violinista, pero vas a ser una persona mucho más creativa para resolver tus problemas. totalmente. Tenemos sorpresas ahora próximas que no se puedan decir y que se puedan decir. Bueno, de las que tenemos así... A corto plazo. A corto plazo. Hay un proyecto hermoso que estamos trabajando justo con todo el equipo. En abril, tenemos el primer festival de artes inclusivas del Uruguay, donde vamos a traer compañías que incluyen a personas con discapacidad, compañías de gran nivel de todo el mundo. Un proyecto que está apoyado por EUNIC, que es el Fondo de los Institutos Culturales de Europa y compañías nacionales también. Y eso hizo que todo el equipo del Sodre tuviera que cambiar la manera en la que pensamos la accesibilidad, por ejemplo. Que no es tengo una rampa y... Hay otras cosas, ¿no? Hay un montón de cosas. Cascanueces, por ejemplo, Estamos muy lejos de ser un país accesible. Estamos lejos y, por ejemplo, el auditorio no tiene entrada accesible para funcionarios y para artistas. Si una persona viene a un violinista en silla de ruedas, tienen que entrar por el montacargas. O sea, estamos lejos y queremos cambiarlo. Entonces tenemos un equipo de trabajo que le está metiendo mucho. Hicimos cascanueces con audiodescripción. Claro, estábamos hablando justo de eso. María Noel grabó todo, trabajamos en la Unión Nacional de Ciegos y todas las funciones que tuvimos, compramos el sistema, o sea, que ahora todas las funciones de ballet de acá en más, las personas ciegas van a poder asistir. ¿Y es individual? Es algo individual que van a tener. Es un sistema que se ponen, se lo dan, como es muy similar a lo que tienen los museos cuando se ha recorrido. Se sienta donde quiera, no es que haya un lugar específico y puedes estar ahí en la función escuchando la música y escuchando la narración que graba María de todos los ballet. Y lo probamos en cascanueces y fue un éxito. Impactante. Vamos a tener un sistema que es la primera institución en Uruguay que lo va a tener que se llama Navilens que es con el teléfono, con una app, no importa, es como si fuera un código QR pero no te tenés que poner delante, va leyendo y te va diciendo las instrucciones de cómo llegar a algún lugar. Entonces, es empezar a pensar no solo en la accesibilidad desde el público, también en la escena. De los integrantes de la escena. Entonces, para eso hay que hacerle cambios al edificio porque si no... Y en abril empezaría ya propuesta... En abril ya empieza el primer festival de artes inclusivas, se llama Festival Sin Límites que está, bueno, va a ser toda la semana y vienen compañías, viene, también va a haber charlas porque hay que también sensibilizar sobre el tema. El otro día yo decía yo quiero que esté, ¿cuál es tu objetivo? que el festival no exista más. ¿Cómo que no exista más? Claro, porque es porque la programación ya está, ya se está, se sabe que hay de todo. ¿Por qué tenés que hacer un festival especialmente? Pero no tenés que hablar de eso, claro. Pero va a haber todo, va a ser danza, va a ser música, va a ser teatro. Exacto, todo artes escénicas y musicales. Qué maravilloso. Eso es a corto plazo y para irnos porque ya nos dicen que tenemos que cerrar la nota, que va a más adelante en el año, que puedas decir, es un sorpresón que se viene. Bueno, tenemos lo que estamos así como muy expectantes, la programación del ballet con la orquesta este año es brutal, tiene cinco títulos de los cuales cuatro van con orquesta y eso es una gran apuesta porque por el COVID no podíamos tener orquesta y ballet juntos. Entonces con los protocolos que se han ido modificando lo vamos a poder hacer. Tenemos Giselle en marzo, cerramos con Lago de los Cisnes. Hay todos clásicos. Hitazo. Vamos a estrenar Raimonda que nunca se hizo acá. Vamos a hacer Pájaro de Fuego que también es nuevo y después traemos al mejor coreógrafo de danza contemporánea de Israel que se llama O'Hatna Harim que creímos que nos iba a mandar a pasear. Un asistente a mandar a coreografiar y dijo, no, quiero ir yo. Entonces viene él que no va a ningún lado, estuvo en la Operada de París para que tengan una idea y el tipo va a estar acá y estrenamos en junio un espectáculo de él. Bueno, tremendo. Estamos con grandes apuestas. Sodre para todos. Y me olvidé de una cosa importante. Por primera vez vamos a hacer un musical. Entonces estamos haciendo West Side Story y estrenamos en abril. Ay, qué lindo. Porque siempre los musicales son todo un tema, por el costo. Bueno, vos estudiaste Matilda pero siempre es un tema muy costoso y no se termina arriesgando. Y West Side Story queremos hacer un musical por año hecho en el Sodre por el Sodre porque creemos que hay público. No, no, seguro. Y así que nos tiramos con West Side Story. Hablé con Spielberg, le dije aguantá el estreno de la Pia. Y tengo bola. Me dio bola. Hablé con Spielberg. Qué maravilla. Enorme. Un beso a Diego García que siempre es el que nos tiene a todos. Sí, adorado. Martín. Tenemos toda la infe. Gracias. Gracias. Feliz año. Y lo mejor. Buenísimo. Bueno, los esperamos cuando quieran por ahí. Cómo o no. Siempre es un placer ir al Sodre. Bueno, Lucía, nos adelantaste que se llevaron el próximo...